Un buen artículo de Javier Descanseco, lamentablemente, como ustedes saben, tenemos una serie de artículos que no podemos comentar por falta de tiempo y noticias, informaciones que se nos queden en el tintero a veces, pero bueno, vamos a tratar de apretar algo. Un buen artículo de Javier Descanseco, Fujimori y el juego de los espejos, publicado el día lunes, o sea, ayer, ayer, publicado ayer, y muy bueno porque nos recuerda que el sistema de medios de comunicación social, ¿no es cierto?, de Ligas Mayores, esa prensa grande de Mercachifle, sigue intacta e igual como en los tiempos del emperador Fujimori. Igualito, igualito, estimados amigos. Escuchen este párrafo que es muy decidor de Javier Descanseco, con quien nos separa muchas diferencias políticas ideológicas, pero vale un artículo puntual, siempre bueno relevarlo, ¿por qué no?, cuando es positivo. Escuchen, dice, pero vale la pena recordar que los principales medios de comunicación audiovisual de personajes filmados en la salita del CIN, instrumentos del juego de espejos, siguen en manos de ellos mismos y sus operadores, pues la transición democrática no canceló licencias, ni las puso en concurso, para sanear la podredumbre generalizada. Un intento de Toledo en ese sentido se hizo abortar. Sigue el clan Chulz en TV5, opera reciclado, numerosos fujimontesionistas en TV2, no vemos. América TV no tiene la propiedad y condición de Crucilat, pero el grupo de comercio sigue los pasos del fujimorismo. El imperio mediático radial y de TV del señor Delgado Párquez, otro conversador de la salita del CIN, se ha fortalecido y la prensa chicha continúa en su esplendor con la renovada presencia de Ando M y compañía. O sea, ¿es suficiente este párrafo del congresista, ahora del bloque de Acción Popular, creo, mayoría o algo así, que nos dice algo que es muy cierto, ¿no? Estamos secuestrados como repúblicos y la república está secuestrada por los empresarios privados y por los grupos oligárquicos y por los emporios económicos financieros que están atrás de los medios de comunicación social grandes. Entonces, la república se encuentra secuestrada, ahorcada, atenazada por los grandes medios de comunicación social que hacen lo que se les da la gana. Han inclusive, acaban de hacer asesinar a una criatura de 19 años que en su pobreza tenía que prostituirse pues para poder más o menos vivir con dignidad, entre comillas. Pero, ¿por qué vino al programa basura de Beto Ortiz? Por la plata, pues. ¿Y por qué Beto Ortiz saca a reducir la miseria moral de estos seres humanos? Porque él también tiene problemas de personalidad graves. Es que no le podemos... Más claro el agua, ¿no? Es que no le podemos dar programas de conducción a gente que está enferma moralmente. Eso es lo que produce y todavía tiene la sinvergüencería de hacerse el inocente. Hace rato que ese programa debió ser cancelado. Pero, ¿quién nos defiende aquí? Nadie, pues. Porque el defensor del pueblo, oiga, el defensor del pueblo está con los calzoncillos abajo. ¿Ya? Y de rodillas y con las manitos estiradas pidiendo que ollante humana les aumente el sueldo. Así como lo escuchan. O sea, la defensoría del pueblo con respecto a la república, oiga, la defensoría del pueblo es la última rueda del coche. Y encima, encima con la llanta baja. Aquí está la noticia. Pero vayan a pensar que Jaime Castillo está hablando tonterías, ¿no? El conflicto portada del diario de la república, oiga, el conflicto de la defensoría del pueblo que el gobierno no resuelve. Es la controversia salarial más sencilla de solucionar. Tiene hasta el visto bueno el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está, en la portada del diario de la república. Y no solamente eso. En una buena historia, bien contada, en la páginas 2 y 3, se dice claramente que quien no quiera aumentar el sueldo a los integrantes de la defensoría del pueblo, es el propio presidente de la república. Aquí está la noticia. El conflicto social más fácil del Perú y aún no se resuelve. Diario de la república, hoy, páginas 2 y 3, donde se está argumentando, se está argumentando que hasta el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado el aumento para los trabajadores de la defensoría del pueblo. ¿Y quién no autoriza el aumento? El presidente de la república. ¿Por qué? Porque no le gusta la forma como contabiliza los conflictos sociales. Aquí las cosas están bien claras, ¿no? Las cosas están, pero claritas, claritas. Y la otra razón existe, dice acá la página 3, disconformidad del Ejecutivo con la forma en que la defensoría del pueblo contabiliza los conflictos sociales, ¿no? Y otro dato, para los amigos etnocaceristas y para la familia Ollantista, es lo siguiente, ¿no? Que Ollantumana, cuando dio el locumbazo, que muchos lo relacionan con Bradimiro Montesinos y ahora creo que al calor de las pruebas y a la luz de los hechos, yo creo que no estamos a medio centímetro de afirmar que fue Bradimiro Montesinos el que manejó a Ollantumana Tazo en esta gesta de los hechos. Mucho cuidado, ¿no? Porque Montesinos está manejando palacio de gobierno y eso Jaime del Castillo lo ha dicho antes del 28 de julio. Mucho cuidado. Entonces, y el caso de su hermano Antauro Humala, ha sido siempre conocido dentro del ejército por Fumón, amigo del etnocacerismo. Lean la página 2 del diario La República. Acá está, por si acaso, lo voy a leer. Escuchen lo que dice aquí. Dice lo siguiente. El encargo se cumplió de manera eficaz para el caso de Orianta, quien iba continuamente a las oficinas de defensoría del pueblo en el Girón Gunín. Pero no se pudo hacer nada por su hermano Antauro, quien ya estaba fuera del ejército cuando se produjo el levantamiento. Se produjo el levantamiento. Un oficial del Ministerio de Defensa que dialogaba con el encargado del caso en la defensoría, lo llevó a una parte y le dijo, en realidad, no lo queremos por Fumón. Acá está, página 2 del diario La República. O sea, el Ministerio de Defensa, como órgano oficial del Poder Ejecutivo, como órgano vital, orgánico, legal y formal de seguridad y defensa nacional, no querían Antauro Humana por Fumón. Está claro, ¿no? Ahí yo no he quitado ni he agregado nada. Entonces, yo no sé si será sano, justo, bueno, ¿no es cierto? Y aconsejable seguir los consejos de un Fumón, ¿no es cierto? Seguir los consejos de un Fumón, ¿no? Entonces, no sé, pero la verdad es la cosa, a mí no me gustan seguir caras. Nunca lo hice. Y ojo, que he tenido militancia en un partido donde habían tremendos cuadros, ¿ah? Y Andrés Townsend Escurra era amigo de la familia, de mi familia, allá en Lambayeque. Y aún así yo no era su admirador, simplemente era una persona que consideraba que sus ideas y sus planteamientos eran correctos, buenos, justos y necesarios. Nada más. Ni siquiera he sido un, digamos, un seguidor a pie contilla, a pie contilla, perdón, de la figura de Víctor Raúl Ayala Torre. Por eso es que muchos me odiaban dentro del partido, porque yo nunca he rendido culto a la personalidad a Víctor Raúl Ayala Torre, nunca. Lo he considerado, sí, un importante personaje ideológico, un fundador del partido aprista, un hombre respetado, ¿no es cierto?, en el campo de las ideas y en la práctica y política muy cuestionado, y por eso, por haber dicho que, este, por haber dicho eso, entonces, he tenido muchísimos problemas hasta el día de hoy. Y los alanistas me siguen escupiendo veneno, ustedes los escuchan todos los días, todos los días, Óscar Alberto. Ya los alanistas, ya, 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 este, ya se van a ir al manicomio, ya. Todos los días se preocupan en tirar veneno a Jaime del Castillo, pero eso, no saben ellos que eso me hace más fuerte, eso me hace más feliz, yo me alegro de la vida. ¿Se acuerdan de ustedes? Sí, sí, todos los días. Qué bueno, que sigan, que sigan. Bueno, entonces, así están las cosas, ¿no? Bueno, la Defensoría del Pueblo fue utilizada por Ollantumala Tazo cuando él lo necesitaba, estaba todos los días metido en Defensoría del Pueblo para que lo limpien, para que lo libren. Pero ahora que él puede aumentarles el sueldo, porque de él depende solamente su firma, se tira para atrás. Y es que ha dejado Ollantumala en claro que es una persona que no conoce la palabra lealtad. Y que sí conoce la palabra casurrería, la palabra hipocresía, eso sí conoce, ¿no es cierto? La palabra de lealtad parece que es la primera letra de su abecedario político. Acaba de echarle barro a su primer consejo de ministro que presidía el señor Salomón Lerner-Gitis, a quien yo he criticado. Y precisamente por criticarlo me sacan de una estación radial, porque yo no soy sobón de nadie, pues. Ni siquiera llegaba el 28 de julio, y yo critiqué a Sanomón Lerner-Gitis y anuncié que se venía un gobierno de corrupción y de continuismo. Y eso se ha cumplido, pues. O sea, Jaime del Castillo nunca ha sido sobón ni patero de nadie. Porque como dicen algunos soquetes y algunos enfermitos mentales que no saben cómo atacarme, que yo quería un puesto y que como quería un puesto ahora me quejo. Pobres tarados. Si supiesen que el que quiere un puesto no critica, pues, Óscar Alberto, sobonea, pues. ¿Sí o no? Si yo quiero un puesto, soboneo, pues. Lo soboneo a Sanomón Lerner y a todos sus gabinetes, soboneo a Nadine, soboneo a Ollanta y que me den mi puesto, pues. Pero antes del 28 de julio, Jaime del Castillo criticó brutalmente a Sanomón Lerner. Y anuncié que se viene la corrupción y se viene el continuismo. Como que fue así, pues. Entonces las cosas claras, ¿no? Felizmente que todo está grabado ahí. Y acá no hay de que no, Jaime del Castillo es un soboncito. No, es un arrimadito. No, no, nunca. Ni ayer, ni ahora ya estoy viejo, ya peor, pues, ¿no? Si el chiquillo no le he hecho, jejeje, ya pues, ¿no? Ni hablar. Entonces así están las cosas, ¿no? Las cosas están, digamos, mal. La prensa sigue en manos de los mismos, de los mismos corruptos que pululaban alrededor de Vladimir Montesinos y Alberto Mugimori. Y nuestra república se encuentra secuestrada. Secuestrada por los grupos de poder fáctico. Así de simple y de sencillo. Los partidos políticos nos vienen engañando, estafando y estilmando hace décadas. Y ya tenemos que ir a una nueva reforma de partidos políticos, a una reforma del sistema electoral, a una reforma de la educación.